¡Vamos Guille, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Izquierda 3, larga angosta 10 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! 70 derecha a fondo 40 Izquierda 3, larga angosta C, es 3, respétala Bueno, angosta y quédate C Quédate C, derecha 3 Corta, con izquierda 3 Espérala, por adentro que salta Y derecha a fondo Y badena a fondo, 60 60, ojo badena y derecha 2, ojo la cuerda Ojo acá, derecha 2, ojo la piedra en el interno Con izquierda 3 a fondo Y dos badenes a fondo Por derecha, 70 Por derecha acá, 70 Arriba Izquierda 4, mantene Izquierda es 4, acá Mantene Y badena a fondo Y suave derecha a fondo Suave derecha a fondo Lo que ves 80 Roto y sube por izquierda Para 30, derecha 3 Ahora sube por izquierda Y 30, derecha 3, ojo la cuerda 30 Derecha 3, ojo la cuerda 3, acá ojo la cuerda Izquierda 4 Es izquierda es de 4 No te amo a montones 4 Ojo la cuerda interno Derecha a fondo Sale cerrado Para izquierda 3 por adentro Si izquierda es 3, más por adentro Segunda 3, más por adentro Para izquierda 3, menos Tiene una zanja 3, menos corta Acá ojo la zanja 3, menos corta Y derecha 3 3, en 2 tiempos Para derecha 2 Ahora, ahora derecha 2 Esta derecha es de 2, 50 2, adentro 50 baja a fondo Junto al cartel Baja a fondo Junto al cartel Y sigue derecha a fondo Fondo a la derecha ¿A fondo? A fondo, sí 60 izquierda a fondo Para suave derecha a fondo Suave derecha a fondo La que ves Con izquierda de 5 Izquierda 5 Un poco de freno Para derecha 5 Vamos Derecha 5 un poco larga Y ahora 5, bueno Y empieza a frenar para no se ve Con izquierda 4 Vamos adentro, adentro Acelera No se ve con izquierda 4 Y sigue frenando para 20 Izquierda 3, bueno Izquierda 4 y 20 Izquierda 3, no te pases 3, está 3 No te pases, 3 Vamos Y derecha a fondo en el baja 70 Más concentrado en el radio Izquierda 4 A los 20 Cierra 2 Todo frenando Bueno, a los 20 Cierra 2 Ahí por adentro 2 por adentro Hay un vado Bueno, 2 por adentro El vado con agua Y derecha de 2 con barro Derecha de 2 con barro 2 con barro Ahí está Ojo el interno 80 Abajo Izquierda de 2 menos Izquierda de 2 menos 2 menos C está Bueno 2 menos C Quédate C Quédate C Y derecha de 2 Ojo la cuerda 2 Ojo la cuerda Derecha nada Y baja con izquierda 3 Izquierda que ves Es de 3 Bueno, bueno De 3 Bueno Sigue Zanja por izquierda Para derecha 3 Ojo la cuerda en la derecha Hay un barro Con izquierda 3 menos 3 menos la izquierda 50 Derecha a fondo Larga angosta A fondo Larga angosta 30 30 Larga 30 derecha 5 rápida Sin ponerte nervioso 5 rápida Y sube con izquierda 4 por adentro Toda en tercera 4 por adentro Esta Para izquierda Adentro Adentro Izquierda nada Y derecha a fondo La derecha es a fondo 20 Otra derecha a fondo Bien por la huella 60 4 menos Frenando Y sigue muy angosto Muy angosto 4 menos Muy angosto Y baja por el medio 40 Guarda ganado Frenando mucho con izquierda 3 Bueno, frenar con tiempo acá Izquierda 3 Para 20 Derecha 2 Derecha 2 Para izquierda 1 La del agua Frenar todo esto Izquierda 1 La del agua 1 Muy por el hijo acá Bueno, que es 1 Y sale derecha de 2 Con barro 2 con barro Bien Izquierda nada Y derecha 3 La derecha es 3 A fondo Busca el interno ahí Sube por izquierda Después Y baja 40 Vamos adentro Vamos adentro 40 Izquierda 4 por adentro 4 por adentro Esta Frenar A los 100 Angosto Izquierda 4 menos Ojo acá que baja Bueno 4 menos esa Menos Bien Ahora derecha 3 por adentro Es menos Mételo adentro Segunda ahora Derecha 3 por adentro Frena más Bueno Por adentro Por adentro 80 Arriba Izquierda 3 Corta por adentro 3 corta por adentro Espera un poquito Seguí la huella En el arbolito te metes Ahí Y derecha 4 por adentro Y baja frenando Por izquierda 3 Frenar ahora La izquierda es 3 Y va 2 seco 3 la izquierda Más prolija 120 120 120 derecha 3 menos Con izquierda 3 rápida Toda zona angosta Derecha 2 Derecha 2 acá en la tranquera Prolígete esta parte Lucho 2 10 derecha Izquierda de 2 por adentro 2 2 por adentro también Adentro Adentro Ahí va Y derecha 4 a fondo 4 a fondo 40 izquierda De 3 subiendo 3 Bueno Que es 3 Ojo el piso acá Y sube No se veían los 20 Derecha de 2 Dale 20 derecha de 2 No te pasa que te saca De 2 nomás Bueno 2 que te saca 2 que te saca Sigue a fondo Junto a la pirca Bien loco Para suave izquierda Frenando Y Baden de media Frená antes Por izquierda de 3 Con barro Busca el interno En la izquierda de 3 Y adentro Y derecha 3 rápida Bien loco 3 rápida No es a fondo 50 derecha 4 C 4 C Para 20 izquierda 4 cierra 2 Tercera para que vaya Y vas acelerando 20 derecha 5 La derecha 5 Un poquito de freno No te saques la huella 30 derecha Nada Frenando mucho Con izquierda 4 Bueno bueno La izquierda es 4 menos Menos Ahí lo ves 4 menos Bueno Y sube a fondo Vamos que sube a fondo 50 no se ve por derecha Frenando para 20 Izquierda 2 Frenando acá Para 20 izquierda 2 Bueno que tenes 20 Izquierda de 2 Izquierda de 2 Izquierda de 2 Bien loco Si Salí medio nervioso Pero después me tranquilo Si 15 10 10 7 5 4 3 2 1 Va 100 Derecha 5 A fondo Derecha 5 A fondo 50 Ojo el piso No 50 Izquierda 4 Larga Izquierda es 4 Larga Es larga 80 Bien concentrado Dale que es larga Llámalo Eso 80 Derecha de 3 Una sola maniobra La derecha es de 3 Bueno Segunda 50 Izquierda 4 Rápida En tercera Izquierda 4 Rápida 60 Dale 60 Derecha 4 Menos Redonda A los 20 Derecha 2 Frenando acá 20 Tienes 20 Derecha de 2 Esta es de 2 De 2 Busca el interno 50 Izquierda de 4 4 La izquierda 4 La izquierda Un poco de freno Y va Busca el interno 60 Izquierda 4 Corta Izquierda es 4 Corta Vámonos más Vámonos más Vámonos más 30 Izquierda de nada Para 30 Derecha de 2 Espérala Allá 30 Derecha 2 Espérala que es larga Segunda Espérala que es larga Es larga ahora 40 Izquierda 2 Más Larga 50 50 Derecha de 3 3 la derecha Pero dijo acá que se cajona Sí Bueno Derecha 3 Se encajona Y baja con izquierda 4 Corta Bueno A los 100 Vámonos más En la tranquera Frena bien Izquierda 3 Menos Respetala 3 C C Y derecha 4 A fondo La derecha 4 A fondo Y sigue por izquierda 80 Vamos a la roja 80 Después de la pancarta Derecha 4 Por adentro Derecha 4 Por adentro Stop Estamos rápido Sí Qué bien que salió Está bien Loquito Vienes manejando Mucho mejor Vale Vale Se queda 15 10 5 4 3 2 1 Vamos 70 Derecha A fondo 40 Izquierda 3 Larga C Se angosta Izquierda 3 Larga C Se angosta 3 Se angosta Se angosta Se angosta Y derecha 3 Corta Ahí me escuchás 3 corta Con izquierda 3 Corta Esperarla por adentro Que salta Derecha a fondo Y vado a fondo 60 Badén Y derecha de 2 Ojo el interno Ojo el interno Acá en la derecha de 2 Con izquierda 3 a fondo 3 a fondo esa Y dos badenes a fondo Por derecha 70 70 Arriba Izquierda de 4 Mantene Izquierda de 4 Mantene Vamos que es de 4 Y vado a fondo Y suave derecha a fondo Así es Suave derecha a fondo 80 Roto y sube por izquierda Frenando para 30 Derecha 3 Ojo el interno 30 Derecha 3 Abrite Derecha 3 Ojo el interno 20 Izquierda de 4 Izquierda de 4 Acá vamos 4 Y derecha a fondo C Derecha a fondo C Por izquierda 3 más Izquierda es 3 más Por adentro Espérala 3 más por adentro Para Atento a lo que viene Izquierda 3 menos Corta ojo la zanja 3 menos corta Ojo la zanja Y derecha 3 en 2 tiempos Este es 3 en 2 tiempos Y ahora derecha de 2 Esa derecha es de 2 Rápido que sale Sector rápido 50 Baja a fondo por derecha Un segundo mejor Baja a fondo por derecha Y derecha a fondo Bien agarrado A fondo la derecha 60 Izquierda a fondo A fondo a la izquierda Para suave derecha a fondo Suave derecha a fondo Lo que ves con izquierda 5 Abrete acá Izquierda 5 Vamos para derecha 5 Un poco larga Y cambia el ritmo Tercera hora 20 No se ve frenando Con izquierda 4 Ojo acá No se ve frenando Frena con izquierda 4 Bueno Izquierda de 3 Allá abajo No te pases 3 esta no te pases Y baja con derecha a fondo A fondo la derecha 70 Adentro 70 izquierda 4 A los 30 A los 30 Cierra 2 Por adentro 4 Y a los 30 30 Ya cierra 2 Por adentro Bueno Es de 2 Es de 2 Sacrificala mucho Pado con agua Y derecha de 2 Ojo la cuerda Derecha de 2 Ahora ojo la cuerda Y ojo el barro Ojo el barro 80 Abajo Izquierda de 2 Menos C Izquierda 2 Menos C Es C Y derecha de 2 Rápido Ojo la cuerda 2 Rápido Ojo la cuerda Ojo la cuerda Y derecha nada Y baja a izquierda 3 corta Izquierda abajo Es 3 corta 3 corta Ojo la piedra Sigue Zanja por izquierda Y derecha de 3 Ojo el barro Derecha 3 Ojo el barro Con izquierda 3 menos 3 menos esta 3 menos Baja 50 Derecha a fondo Larga angosta Derecha a fondo Larga angosta Es larga y es angosta 30 Vamos Vamos 30 Derecha 5 Rápida Este 5 Rápida Y sube con izquierda 4 por adentro 4 por adentro Mantene Por adentro mantene Vamos Izquierda nada C Para 20 Derecha a fondo La derecha es a fondo La que ves 20 Otra derecha a fondo Vamos Otra derecha a fondo No te salga de la huella 60 Baja por izquierda Frenando 40 Izquierda 5 Tienes 40 Abriste y usa la calle La izquierda 5 Vamos nomás Vamos nomás Vamos 60 Derecha 4 menos Muy angosta 4 menos Ahí muy angosta Bueno va en tercera Y baja por el medio No te abras 80 El guardaganado Frenando mucho Con izquierda de 3 Vamos a la zona elevado Frenando mucho Bueno izquierda de 3 Coge la izquierda Ahí de tu lado Baja derecha de 2 Muy lenta Por izquierda 1 Muy lenta está Por izquierda 1 1 Brolijo acá Brolijo acá Brolijo Sale del vado Con derecha 2 Con barro Brolijo el barro Busca el interno Que hay gris Qué loco Izquierda nada Y derecha 3 a fondo 3 a fondo está Sube a fondo Poco por derecha Vamos Sube a fondo Poco por derecha Para 60 Derecha 3 Esa derecha es 3 Bueno lo quitó Derecha 3 Bueno Derecha 3 corta Con izquierda nada a fondo De izquierda no te salga La huella a fondo Está 40 Izquierda 5 Esa que ves Es de 5 C Y sale frenando Derecha frenando Pero izquierda 3 Frener mucho acá Izquierda 3 frenando Junto a la piedra Y derecha 2 Bueno Derecha 2 ahora Este es de 2 De 2 Y sale izquierda De 2 Este es de 2 2 por adentro 2 por adentro De derecha 4 a fondo 4 a fondo está Y 40 Izquierda de 3 Subiendo Mejoramos 11 3 Ojo con esta Es 3 subiendo Subiendo Y no se ve Y cambia el ritmo 20 Derecha de 2 No te pasa que te saca Derecha de 2 acá Bueno Sigue a fondo Junto a la pirca Y suave izquierda Para izquierda 3 por adentro Después del vado Izquierda 3 por adentro Después del vado No pasa nada en el agua No pasa nada Y derecha 3 rápida 3 rápida está 50 Es rápida 50 derecha 4 C para 20 Atento a la que viene Izquierda 4 Frenando mucho Cierra 2 Bueno Izquierda 4 Frenando mucho Cierra 2 Cierra 2 a los 20 2 menos cierra Ahí es 2 menos 2 menos Vado con agua a fondo 50 izquierda A fondo Y baja con derecha a fondo Nos fuimos La derecha a fondo 60 Vamos 60 Baja a fondo Por derecha Dale que va Fondo por derecha Y baja a fondo Junto a la planta 200 Acá a fondo 200 izquierda De 5 De 5 menos Va en tercera Frenar un poquito Y te vas acelerando Para 20 Derecha 5 La derecha Es 5 Y 30 Ojo a lo que viene Derecha nada Frenando mucho Con con izquierda 4 menos Bueno Con con izquierda 4 menos Va en tercera Va en tercera Sube a fondo Y ojo al final No se ve Frenando mucho 20 izquierda de 2 No te pases acá Frena Izquierda de 2 Frena que es de 2 Izquierda A ver si fueron todos 9 30 Bajamos 14 Bien loco 10 10 5 4 3 2 1 Vamos Un poco más rápido Ahora Hay que se enterrar En el cuadrado Si Vámonos más 50 Izquierda a fondo Izquierda a fondo 150 No se ve con Derecha 4 No se ve con Derecha 4 4 la derecha 50 Izquierda 3 Por adentro Y ojo acá Izquierda 3 Por adentro Y sube con Derecha de 2 No te pases Derecha de 2 Acá nomás No te pases Esa es una piedra afuera 20 Izquierda de 4 Esta izquierda es de 4 30 Izquierda a fondo Ojo acá Ve que hay 50 Izquierda Vado de media acá Y no se ve con Derecha 3 Ojo la derecha Acá que es de 3 La derecha es de 3 40 Izquierda de 3 Corta Izquierda de 3 40 En el poste doble Derecha de 2 Larga Derecha de 2 Larga Es de 2 No está Es larga Es larga 30 Izquierda 4 Rápida 4 Rápida Se viene el radio Derecha nada Con izquierda 4 Se ha entrado La izquierda es de 4 60 Vamos 60 Entre árboles Derecha 4 Despareja La derecha es de 4 Despareja 4 Por adentro Para 60 Ojo el ritmo Cambia el ritmo No se ve Y derecha de 2 Bueno Bueno Derecha de 2 Menos acá Jutisaca Acá y ojo Afuera el poste Izquierda 2 Rápida 2 Rápida Cortala un poco Y derecha 4 C 4 C Por izquierda 3 C En el árbol 3 C acá Y derecha 3 Rápida Vamos con el C 3 rápida Ahí está 3 rápida 40 Derecha nada Corta Y sigue suave Derecha a fondo Para sube por izquierda Y 40 Derecha 5 Menos arriba Por izquierda Y 40 Derecha 5 Menos 3 Es seco el vado Y vamonos más 80 Allá en la casa Derecha de 4 Y después el barro Derecha 4 20 Izquierda 4 Rápida Un poco por adentro Y se angosta entre palos Y sale frenando Por izquierda 3 Frenando Ahora es bueno Aquí en izquierda Es 3 Ojo el interno Acá hay una piedra Ojo el interno 50 Sube a fondo 20 Izquierda 3 Frenando Para derecha 2 Corta Frenando esta Para derecha 2 Corta Y sale rápido Que sale rápido 2 corta Sale No se ve a fondo 200 Derecha a fondo Perdón 30 Derecha a fondo Larga Larga Sigue a fondo Ahí Para 100 A los 100 El cruce a fondo Y 200 Allá arriba No te hagas el corredor Sube No se ve de media Para 15 Derecha 3 Te saca Lomo de media Por izquierda a fondo Perdón Al en lomo Acá es media Y la izquierda es a fondo Y derecha a fondo Y nos vamos al cruce 40 No se ve frenando Por derecha En el poste doble Para 30 Derecha 4 Menos por fuera Frenando 4 Menos Para derecha de 2 Te acordás el cruce Ahora derecha de 2 Por adentro Derecha 2 Por adentro 2 por adentro La derecha Y todo prolijo Lo que viene Izquierda 2 Tarde Izquierda de 2 Tarde Todos los retomes Prolijo Y derecha de 2 C Este es de 2 C Para izquierda 2 Más No hace falta Transítalo Izquierda 2 Más Fin por adentro El volante ahora es por adentro Y derecha 4 A fondo Mételo en la canaleta que va 30 Derecha de 2 Más tarde 2 más tarde Sale C Adentro Adentro Para izquierda 3 Rápida 3 rápida Para izquierda a fondo 150 150 Lomo a fondo 50 Más El lomo y 50 Derecha 5 ¿Fondo? Sí, aceléralo Aceléralo La derecha 5 Bueno, la derecha 5 Larga por adentro Larga por adentro Maneja Es por adentro Y sigue piso desparejo Fondo 80 80 Derecha de 3 Esa que ves Derecha 3 Frenantes Baja con izquierda 5 Baja con la izquierda 5 Izquierda es de 5 Izquierda 5 Y suave derecha a fondo 5 no Suave derecha a fondo Baja 200 Fondo está Acá va a cambiar 200 La última curva Frenando para izquierda de 3 Sale con puente Bueno Prolija la última curva 3 Sale con puente Mételo y te vas Vámono más Aceléralo adentro No lo confíes Que te apoye Que te apoye 3 5 5 5 6 6 6 6 7 6 5 6 6 7 6 5 6 6 7 2 1 Vamos 150 Ahí va Derecha 5 5 5 5 5 5 5 ¿Cuándo está? 5 Izquierda 4 Larga Izquierda 4 Larga Esperala que es larga Derecha 2 Esa Esperala Ahí es larga Esperala que es larga 40 Vamos Izquierda 2 Larga Izquierda 2 2 Más Larga 2 Más Larga Es larga Igual que pasa anterior 30 Izquierda 3 A fondo Esta es 3 A fondo Mucho volante Yo creo que va a fondo 5 a fondo 80 Arriba Izquierda 3 Esperala Izquierda 3 Esperala Sube ¿no? Si 3 Esperala El pelo Tiene hecho 3 Rápida 3 Rápida Y baja frenando Por izquierda de 2 Tarde Baja izquierda de 2 Tarde acá Bueno 2 Tarde Pero alijo esta parte Y baja con derecha 3 Esa es de 3 Y baja 30 30 Izquierda de 2 Al fin el puente 3 Tres larga Al fin el puente Al fin el puente El puente es a fondo 80 80 Derecha 4 Rápida Derecha 4 Rápida Vamos de rápida Sube con izquierda 5 Vamos Vamos Izquierda 5 Dale que sube 50 50 Derecha 3 Redonda La derecha es 3 Redonda Larga Redonda y larga 40 Izquierda 3 En 2 tiempos Sacala de la huella Izquierda 3 En 2 tiempos 4 Menos 4 Menos esta derecha Para Izquierda 3 Menos rápida 3 Menos rápida 3 Menos rápida Adentro de eso Y suave derecha Para no se ve por derecha A fondo No se ve A fondo por el medio 80 A fondo por el medio 100 Suave derecha Suave derecha A fondo 50 más Sigue rápido Suave a fondo Sí, sí, sí 50 derecha 5 a fondo Vamos Este es 5 a fondo Deja de renegar 70 más 70 No se ve a fondo Por el medio 100 A los 100 Hacia el final Ojo derecha de 3 Tiene 100 Allá al final Derecha de 3 Va el auto antes Por acá es derecha de 3 Derecha de 3 Derecha de 3 Igual está frenando Para 30 Derecha 2 Bueno, bueno Derecha 2 Ahí no se pase Derecha 2 No se pase Ya no va a pasar Derecha 2 Izquierda 3 Rápida Nosotros Izquierda 3 Larga rápida 3 larga rápida Dale que lo vas a alcanzar Izquierda 3 Menos y angosta 3 menos y angosta Ya te vio Metete por ahí Se angosta Nos fuimos nomás Cuenta Abriste para derecha 4 Abriste para derecha 4 No es a fondo Y 30 30 izquierda 3 menos C Ojo con esta 3 menos C Casi de 2 3 menos C Y derecha 3 Ojo la salida 3 ojo afuera Para izquierda 5 a fondo Vamos Izquierda 5 a fondo 60 13 Bueno loco 13 13 Y derecha 4 a fondo 4 a fondo Sale por izquierda 80 en el alambre Después de la tranquera Derecha 4 por adentro 4 por adentro Top Bien loquito 11 22 Contra 11 15 Subimos 7 Compearamos 7 Si Veníamos Uno peor Hasta que alcanzamos el auto Un super deseo Y vamos en el auto Ponele Y estaba más roto Si Le dimos ahorita Viste que se la banca El auto Terminamos Ya Y ¡Same Seguidamente Tendremos 11 13 So 14 15 17 18 22 18 Gracias por ver el video.